Vivir sin ti ha sido un crudo invierno que nunca pasaba Yo no fui capaz de levantar el fuego, poder ser feliz sin ti No sé olvidarte, no sé olvidarte, yo no fui capaz de levantar los brazos Porque solo de ti aprendí a darte, a mi solo salte, fuera de toda razón Vivir sin ti ha sido un crudo invierno que nunca pasaba Yo no fui capaz de levantar el fuego, poder ser feliz sin ti No sé olvidarte, no sé olvidarte Yo no fui capaz de levantar el fuego, poder ser feliz sin ti Porque solo de ti aprendí a darte, a mi solo salte, fuera de toda razón Fuera de todo, a mi solo salte, fuera de todo Yo no fui capaz de levantar el fuego, poder ser feliz sin ti Yo no sé olvidarte, yo no sé olvidarte Yo no fui capaz de levantar el fuego, porque solo de ti aprendí a darte, a mi solo salte, a mi solo salte, a mi solo salte Yo no fui capaz de levantar el fuego, que solo salte, a mi 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 solo salte Yo no fui capaz de levantar el fuego, que solo salte, a mi 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 La madre, la madre, la madre, la madre, la madre, fuera de él Sácame la luz del público por favor ¡Ah! Tu darás razón